¿Qué es el Juntos por el Cambio? El Gerardo Morales Provincial. El Gerardo Morales, estamos con Marcos Carazo. Bueno, Marcos, gracias por ver. No, muchas gracias a ustedes. Sí, sí, sí. Hoy estuvimos ratificando esa alianza cordobesa de Juntos por el Cambio, que sacó 810.000 votos, ¿no? Con lo cual sería un despropósito. En las de gobernador. Tenés razón. En las de gobernador. Lo cual sería una irresponsabilidad absoluta hoy estar peleándonos y no contemplar todos esos ciudadanos que confiaron en nosotros. Así que hoy estuvimos ratificando esa unidad, sacamos un documento para tal fin y, bueno, nos comprometimos a más allá de las posiciones que tengamos en este camino del 19, porque cada partido somos distintos, pero que prime la unidad en Córdoba. Y eso quedó sellado. Vos decís que la situación en Córdoba, la unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba, es desindible de lo que suceda a nivel nacional en cúpula. Porque, digamos, en este momento, esto está en desarrollo, recién empieza, pero está ese apelar a la unidad. Pero por el otro lado tenés la situación fáctica de que Macri y Bullrich ya han hecho un acuerdo con mi ley. Pero se puede separar, digamos, se puede conservar la unidad en Córdoba ante ese cuadro a nivel nacional, en cualquier caso que se profundice esa diferencia a nivel nacional. Mirá, no es fácil, creo que es fácil cuidar la unidad en Córdoba, lo que no es fácil amalgamar con lo que está pasando a lo mejor a nivel nacional. Hay partidos que somos nacionales, que tenemos una estructura, que dependemos del comité nacional en cuanto a los documentos, a la forma de trabajar. Así que, digo, más allá de que integramos partidos nacionales, algunas fuerzas, vamos a tratar de ser inteligentes y cuidar Córdoba. Más allá que, te repito, la mayoría ha dicho libertad de acción. O sea, que en esa libertad de acción significa que puede haber dirigentes que se simpaticen con un candidato y apuesten por ese candidato, otros que opten por otro y otros que optemos por decir, che, nosotros vamos por una avenida en el medio. ¿Qué opinas de las declaraciones de Gerardo Morales y Martín Lustó sobre Macri, Burrich y todo el ala dura del PRO? Mirá, yo creo que fueron muy claros, muy contundentes, quizá a lo mejor un poquito fuertes en algunos conceptos. Yo no viví la chiquita de... Lo que pasa es que cuando uno lo ve, lo escucha, lo lee, es muy fuerte. Lo que pasa también es que, si lo ponemos en un contexto, se enteraron por los medios. Macri, el domingo a la noche estaba con mi ley, el lunes estuvo con él, el martes fue Burrich ya diciendo que habíamos hecho un pacto, nombre los 6 millones de votantes. ¿Tú pensás que Macri y Burrich están fuera de Juntos por el Cambio, como dijo Morales? Mirá, yo la verdad no soy quién para decir quién se fue o quién entra. Quiero tratar de contar, no creo ser tan soberano de tener la llave yo. Puedo escogar una actitud, como creo que fue apurado, fue sin consultar. Yo creo que lo lógico, esta semana hubiera sido de consulta, mesa nacional, mesas provinciales, evaluación. Y ver qué hacíamos el 19 de noviembre. Porque también estaba la posibilidad, porque así lo quiso la sociedad, que éramos oposición, de construir un gran polo opositor de cara al 10 de diciembre. Y que los dos extremos se arreglaran con sus votantes y seducieran a nuestros votantes. No ser nosotros quienes dijéramos a dónde hay que ir. A ver, que quede bien claro, lo demás es un límite. Lo demás es el kirchnerismo a la potencia, o sea que no tenemos nada que ver. Muy lejos de eso. Lo que quiero decir es que debería haberse resuelto de otra forma. Vos tuviste también en las primeras horas, está bien, esto también fue una cosa choqueante, y está en desarrollo, ¿no? Hasta la sorpresa. Tuviste unas declaraciones también fuertes respecto de mi ley, que mi ley era retroceder, era el juego de la boca, algo así, retroceder 70 años, digamos. Eso decís, bueno, fue un impulso, lo sostenés. Yo lo dejé muy consciente porque lo dije hasta el sábado de la noche, llamaban por teléfono a mis amigos diciéndole lo que yo creía. Bueno, Bullrich hasta el sábado de la noche decía muchas cosas. Casi me quedo afónico, yo como muchos dirigentes, que pusimos todo juntos por el cambio. Que le explicábamos a la gente que teníamos el candidato, que teníamos el proyecto, que teníamos el plan, que teníamos la autocrítica, que teníamos la gobernabilidad de los gobernadores, 10 gobernadores, jugadores legislativos muy importantes, intendentes. No lo votaron. Me dicen, pero, ¿qué hay que hacer en esto? Hay que ser coherente. Yo quiero ser coherente. Quizás, quizás, a costo del prestigio que uno pueda tener, poco, mucho personal. Porque yo quiero ser coherente. Si yo decía esto, ahora, hubiera sido muy distinto si en esa mesa nacional se hubiera entablado relación con alguna gente que dijera, no, no. Primero pedimos disculpas al radicalismo por la barbaridad de que hemos dicho. Segundo, bajo mi programa. Y entre todos consensuemos, ¿qué vamos a hacer? Es como que Macri se cortó solo, digamos, con Bullrich. Yo lo veo así. Lo veo así. Entonces, no nos dio un puente, ni una posibilidad para que el 64% de los argentinos que pensamos que este gobierno es un desastre, estuviera en una sola opción. Ahora, lo que no quiero... ¿No es revertible eso a lo largo de la campaña? Y, mirá, yo creo, a lo mejor uno es utópico, o yo para mí la política no vale todo, y lo que digo a veces es un exceso en el fragor de la campaña. Ahora, hay cosas muy duras que se han dicho, muy duras. Yo no soy casta, yo no soy delincuente, yo no soy nada de lo que se dijo. No es gratis decir estas barbaridades. Ahora, te consulto... Y están las propuestas también, ¿no? Las diferencias. Además de eso, además de estas cosas de color, que son duras para uno... Que sería lo más importante, pero en este momento nadie todavía habla de eso. Yo, las propuestas, estoy muy lejos. Por eso digo, distinto hubiera sido bajar su propuesta. Está bien, no, no, yo lo que te quería consultar es dar vuelta el juego, digamos, y hablar de los electores. Hay muchos electores que los han votado en Córdoba, han votado juntos por el cambio, cambiemos, y ahora han elegido a Mila, y bueno, sabemos que en el interior volvió a ganar con mucha fuerza. Exacto. Y ese elector... Además, en Córdoba hay un mapa electoral diferente, el del país. Exactamente, digo, ¿qué le decís vos a ese elector que te puede llegar a plantear? Mirá, yo los voto a ustedes o a los otros, pero ahora lo que quiero es que cambie el gobierno. ¿Por qué no se alinean con Mila y finalmente? Eso está pasando. Eso me dicen mi gente, mis amigos. Es una situación muy compleja, muy difícil de explicar. Uno quiere explicar cuando hay mecha corta, cuando hay urgencia, cuando hay mucha bronca, y cuando la grieta se va a ver como nunca antes se va a ver en estos 10, 15 días. Y uno quiere explicar que es coherente, que lo que nosotros estamos haciendo es lo que la gente decidió que hagamos, pero la otra es decir, bueno, colguemos el traje de lo que veníamos diciendo y ahora vamos donde nos lleva la gente. Es muy complicado para el radicalismo. Somos un partido nacional con estructura, con ideas, con valores. Y creo, por lo que estoy escuchando y por lo que dicen los dirigentes, que de esa posición va a ser muy difícil salir. Bien, buenísimo. Gracias, Marcos, por el testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir nosotros con más Juntos por el Cambio hoy un programa dedicado a la alianza electora. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!